3 elevado a la 0 por 4 elevado a la 0. Cuando tenemos exponente 0, la propiedad dice que cualquier número, pero que sea diferente de 0, cuando lo elevas a un exponente 0 se convierte en 1. Acá como este número tiene exponente 0, todo se convierte en 1. Por, acá también este número tiene exponente 0, así que también es 1. Y 1 por 1, 1. Y listo. Gracias.